Otras 17 personas murieron por coronavirus en el país, aumentando así a 1,630 los fallecimientos a causa de la enfermedad. Asimismo, 407 nuevos contagios elevaron a 92,664 los casos acumulados, situando la tasa de positividad en un 29.64%, según el último boletín del Ministerio de Salud Pública. La institución informó que en territorio nacional hay 26,987 casos activos, 7,370 pacientes se encuentran en aislamiento hospitalario, mientras que 64,347 ya han superado la enfermedad. La alcaldía del municipio Serrano de Baitoa, en Santiago, junto a empresarios de esta demarcación, iniciaron un programa de identificación de personas afectadas por COVID-19 a través de un levantamiento casa por casa. Y como nos reporta Luis Manuel Váez, a las personas con síntomas le realizan la prueba rápida en el hospital local, lo que ha contribuido a enfrentar este mal que afecta al pueblo dominicano. Buenas tardes, Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Según las autoridades de la alcaldía del municipio de Baitoa, en Santiago, el interés es que se sigan integrando más sectores para poder posibilitar la aplicación de la prueba rápida durante todos estos días. A las personas sintomáticas lo trasladan al hospital y les realizan la prueba, y si es positivo, es aislado en su casa. Se le adopta de un kit de medicamentos y de alimentos para asegurar que cumpla con el aislamiento. Para ofrecer pruebas rápidas a todos los municipios del municipio de Baitoa. Creo que ha sido un gran avance en este momento de pandemia y que verdaderamente se hace muchas veces difícil lo que es realizar en la prueba a los pacientes. Es una gran ventaja que por lo menos nos permite tener mayor calidad en cuanto al resultado que podemos tener, y nos ayuda porque aparte de eso también nos muestra si el paciente está pasando el virus. En este programa desarrollado por la alcaldía de Baitoa se han realizado más de 300 pruebas con una positividad de un 10% y el objetivo, según las autoridades, logró hasta mil pruebas en lo que resta durante todos estos meses. El objetivo principal de este es que realmente se evite la propagación, ya que estamos acordonando los focos de contaminación. Esta jornada será extendida hacia otra zona serrana a fin de poder detectar a tiempo cualquier persona que esté contagiada con el COVID-19. Entre todos, de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Luis Manuel. Como positiva, valoran los comerciantes de San Francisco de Macorís la solicitud aprobada por el Senado para la extinción del estado de emergencia por 45 días más. Tenemos a nuestra compañera, Giovanni Paulino, ampliando el tema desde esa localidad. Adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Como positiva, valoran comerciantes en esta localidad la solicitud aprobada por el Senado para extensión del estado de emergencia por 45 días más. Para el comerciante Eufemio Vargas, la mejor forma de disminuir el número de contagios por coronavirus es acatando las medidas establecidas por el gobierno y las autoridades de salud. Los dominicanos debemos apoyarlo, pero también ejecutarlo. Que en el toque de queda no salga nadie. Apoyar en las otras medidas que va a tomar el gobierno, un gobierno que está comenzando y que todos debemos apoyarlo. Porque hay una pandemia de salud, una pandemia económica, una pandemia de desempleo. Entonces, entre todos que tenemos que resolverlo. Sin embargo, otros comerciantes como Julián Cabrera entienden que la nueva extensión debe contemplar endurecer otras medidas antes dispuestas, como el toque de queda. Entendemos que es una necesidad de que se pueda resolver el problema de la epidemia que tenemos. Pero creo que habría que tomar otras medidas que quizás sean mejores, como viene siendo el cierre a partir de las 3 de la tarde. A pesar de que el número de contagios ha disminuido en esta demarcación, las autoridades de salud insisten en la necesidad de mantener las medidas sanitarias. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias. Debido a la crisis en el comercio fronterizo por la pandemia, comerciantes de Dajabón reclamaron la apertura gradual del mercado binacional, aplicando el protocolo sanitario. César Montesinos nos amplía la información desde esa provincia fronteriza. Adelante, César, buenas tardes. Gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Debido a la crisis que vienen atravesando desde hace un tiempo, los comerciantes de la zona fronteriza aquí en Dajabón, debido al cierre del mercado por la pandemia, una comisión integrada por el director general de frontera, Ramón Fernández, así como el general Guerrero Clase y el alcalde Santiago Riverón y otros funcionarios, sostuvieron un encuentro con los comerciantes de esta zona, donde le plantearon la apertura del mercado con condiciones de protocolo especial. La escuchamos y la vamos a someter a la presidencia para los fines de que, conjuntamente con el Ministerio de Salud y Aduanas, sean evaluadas. Yo creo que hay más que condiciones. Yo creo que ya el comercio, no el comercio, no, la frontera, de manera parcial debe ser abierta. Bueno, nosotros confiamos que con la visita de estos funcionarios, del director de desarrollo fronterizo, él le va a llevar nuestras inquietudes al señor presidente de la República a los fines de obtener el visto bueno y proceder a una reapertura escalonada de lo que es el mercado fronterizo de Dajabón. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. 186,600 unidades de cigarrillos de diferentes marcas fueron incautadas en el interior de dos jipetas que entrarían la mercancía al país de forma ilegal por las provincias de Dajabón y Montecristi. Así lo informó este jueves el CESFront. Según nuestro corresponsal, César Montesinos, luego de una persecución, los conductores de los vehículos emperdieron la huida y están siendo activamente buscados por los organismos de inteligencia. Ahí en pantalla le recordamos nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. ¿Qué opina sobre la gran cantidad de casos que acaba de detectar el nuevo gobierno de personas que cobran en dos nóminas de la administración pública? Recuerde utilizar el hashtag Opina SIN. En breve estaremos presentando sus comentarios.